Tato a libertad, niño crecido Tato a libertad, tengo la maleta Tato a libertad, tengo la ruleta Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y hablar y no se va a pegar Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y hablar y no se va a comparar Quiero dinero, dinero A la shorty le gusta el dinero, dinero Me gusta cuando pone a brincar SK a cero Es que vengo rápido y furioso delantero Siempre termino de primero porque comencé de cero Yo me acuerdo cuando yo no tenía dinero Yo me puse a negociar, me la voy a buscar Que lo voy a callar, que no venga a opinar Que no me importa nada, que se ponga a hablar Yo lo voy a olvidar cuando prenda la salsa Nosotros vamos a rolar, que vamos a fumar Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y hablar y no se va a pegar Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y hablar y no se va a comparar Parece que se le olvidó que soy el niño crecido Cuando hago esto yo no adivino Vengo con más dinero que un palestino Esto es real, esto es trap en latino No me hables de los kilos, dime de lo que tú has vivido De cuando tú no tenías un peso en el bolsillo De cuando en ti dudaron y del talento que Dios te ha dado Tú no viviste la vida de sicario Pero te levantaste a diario En busca de la sola, eso es lo que importa Ellos no te apoyan No importa lo que les salga de la boca Yo quiero esa hoja, como Oscar de la joya Yo no estoy en la olla, quiero esa sola, quiero esa torta Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y hablar y no se va a pegar Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y hablar y no se va a comparar Muchos no creyeron pero nos enseñaron interés Pero cuando rompa esta pita rompo el internet Muchos quieren ser como Oyo, yo lo sé, yo lo sé En la pita soy un sucio, yo lo sé, yo lo sé Tú no entiendes de dónde yo vine La luna mueve que yo sé de cine Tú no tienes nada que decime Estoy sonando más que un bime Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y hablar y no se va a pegar Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y hablar y no se va a comparar Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y hablar y no se va a pegar Tengo la maleta, tengo la ruleta Puedes hablar y no se va a comparar Tengo la maleta, tengo la maleta Tengo la ruleta